El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo De amor, la soledad, no te he hecho dulce, las horas nunca me desvanecí, la voy conmigo. Por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy mi ropa de vida, por eso yo te doy todo mi amor. De amor, la soledad, no te he hecho dulce, las horas nunca me desvanecí, la voy conmigo. Por eso yo te doy todo mi amor, por eso yo te doy mi amor, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy mi corazón. Y mi relación es un cantor a mi cabrera en el palo de ti. Por eso yo te doy su maladito, por eso yo te doy mi corazón. Por eso yo te doy lo que bendiga, por eso yo te doy solo mi amor. Por eso yo te doy su maladito, por eso yo te doy mi corazón. Por eso yo te doy lo que bendiga, por eso yo te doy solo mi amor.